Antes de iniciar el receso invernal en toda la provincia, se inauguraron importantes obras en tres edificios educativos de la localidad del Simbol, Departamento Silípica. El gobernador Gerardo Zamora presidió el acto protocolar donde se habilitaron los trabajos de ampliación y refacción de la Escuela 1013, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, del Agrupamiento de Nivel Medio, número 86.126, y del Jardín de Infantes Anexo, número 222, que cubren una superficie total de 2.765 metros cuadrados. Durante la ceremonia, el mandatario anunció la ejecución de un proyecto para llevar agua potable a 400 familias. Además, entregó viviendas sociales a 16 familias de la zona. La provincia crece. Gobierno de Santiago del Estero.